No puedo dejarme ni avanzar para allá, ni tampoco volver por esa cuestión. Perdón, Capitán, un segundo. Dejen hablar, por favor. Sí, estamos en calidad de detenidos. ¿Estamos detenidos, entonces? No, no, no. ¿Sabe lo que pasa, Capitán? Ahora, permítame hablar a mí, que soy el vocero de esta delegación. Nosotros estamos en calidad de detenido del Ejército Paraguayo. No, no, no. ¿Ustedes van a aguardar a que vengan las autoridades de migraciones para que puedan hacer el contacto que tenían que haber hecho, los de migraciones y la fuerza de la conjunta, para que puedan hacer el contacto que debían haber hecho antes de haber... Le voy a explicar, Capitán. Esta mañana fue emitida una carta al Ministro del Interior con los nombres de las personas que estamos viniendo al cerro en calidad de misión humanitaria de Derechos Humanos Internacional en búsqueda de una niña desaparecida el 30 de noviembre del año 2020 en la zona. Entonces, con eso y la visita del Capitán, ¿me recuerdan el nombre, por favor? Osvaldo Candia. Con la visita... El mayor. El mayor, Osvaldo Candia. De esta fuerza de tarea conjunta, entendimos que ya estaban avisadas de acuerdo a lo charlado el día martes con el Viceministro del Interior, don Pablo Ríos. Esto fue lo que acordamos y que acordamos también que no nos negamos a la presencia de ustedes en la medida que no se interpongan en la recreación, y escuche bien, Capitán, en la recreación de una comunicación de confianza con las comunidades originarias, respetando la consulta previa. ¿Qué significa eso? Acá se lo dijo recién el abogado. La consulta previa es que va a bajar a una persona a hablar con alguien de la comunidad y se le va a pedir permiso a ver si esta delegación puede pasar, como fue en marzo de este año. Hicimos así. Bajó una persona del lugar, que sabía guaraní, fue, habló con don Hilario, que es el cacique de esta comunidad, don Hilario dio la autorización y pasamos. Esta va a ser la misma manera, respetando las indicaciones del Instituto Nacional Indígena del Paraguay. Pero yo lo que quiero saber, porque respondo a estos compañeros y compañeras que están acá, si en calidad de detenido estamos, yo tengo que comunicarme inmediatamente con el Premio Nobel de la Paz y con el Presidente de la Nación Argentina para decirle que estamos en calidad de detenido por las fuerzas de tarea conjunta. Así que dígame, Capitán, explícitamente la situación. Yo no puedo declararlo a usted como detenido. No puedo decir. Está bien, pero tampoco puedo autorizarle a que siga transitando dentro de la zona de defensa interna. Capitán, en la Argentina y en Ushuaia es detenido. Yo no puedo moverme de acá. No se había hecho, no se había hecho la comunicación con anterioridad con las autoridades del Comando de Operaciones de Defensa Interna. En cuanto a la búsqueda de menores, si usted decide buscar independientemente de la organización a la que sea, buscar a los menores, eso es una atribución de las instituciones públicas. Eso podría ser considerado una usurpación de las funciones públicas. Yo quiero que sepa eso y eso está legislado en nuestro código. Yo le voy a comentar. Si yo hago una interpretación más ampliada de ese código, no sea abogado, sea una autoridad, impuesta acá por las leyes también vigentes de mi país, de mi país, yo podría considerar que usted está queriendo infringir esa ley. Bueno. Así que para aclarar ese punto, yo necesito que vengan mis superiores, que ustedes puedan tener la compensación que se tenía que haber tenido el día de ayer o dos días antes. La tuvimos ayer, señor, con el mayor. Esas son las instrucciones que yo tengo nuevamente. Yo ahora voy a consultar por radio, porque como ustedes saben, acá no tenemos señales. No, no, sí, sí. Y podemos solucionar esto. Ellos ya están viniendo porque nosotros ya les habíamos puesto. Yo la había cuando... Capitán, le hago una pregunta, perdón. Yo ahora avisé. Entonces voy a ver por dónde andan mis compañeros. Es que si no nos equivocamos en el léxico que estamos manejando y en la conversación que acabamos de tener, vos acabaste de decir que no podemos ni seguir, te entiendo perfectamente, pero repetiste y quedó grabado que no nos podemos ni devolver. Eso, en cualquier país del mundo, bajo cualquier código penal, se llama calidad de retenidos. Interpretarlo como lo quieras interpretar, pero quedó grabado. Vos dijiste, no nos podemos ni devolver ni seguir. O sea, nuestra calidad en este momento, para los asuntos internacionales, estamos detenidos. Ahora, yo te aclaro una cosa. Ayer fue el mayor, respetuosamente, nos dijo que nos garantizaba, y también está grabado, que nos garantizaba el libre acceso hasta la región, que nos iba a haber acompañamiento, que claramente iban a haber puntos, porque yo respeto la soberanía de cada país y entendemos la defensa de los países, entendemos los riesgos. Y él nos dijo, en cada punto van a haber puntos de requisa normal, es normal, pero nunca nos dijo que íbamos a estar en calidad de detenidos, como usted lo acabó de decir. Ahora, entonces yo le pido, respetuosamente, primero que nos aclare, si no nos podemos devolver, bajo qué código usted nos imputa la calidad de detenidos. Número uno. Número dos. Rápidamente se haga la llamada, porque si no nosotros tenemos que empezar a activar los mecanismos internacionales. Ahora, aclarando una variante, que quien tiene acceso a radio es usted. O sea, quien tiene una posición más arriba en comunicación sobre nosotros, la Comisión de Derechos Humanos es usted. Nosotros estamos sin comunicación. Variante dos, violación de los derechos humanos. Comisión Internacional, sea detenida, incomunicada. Le doy la palabra. En cuanto a comunicación, si usted necesita comunicarse, yo voy a poder facilitarle el acceso a la comunicación, eso es sin problema. Muy bien. Pero necesito consultar con mis superiores. Capitán, eso me quedó muy claro, pero le voy a aclarar algo ante la firmación oficial. A ver. Yo no puedo, la detención se hace siempre en flagrancia de delito. Yo no puedo ahora determinar si ustedes están en esa calidad. Muy bien. Pero necesito que me aguarden un momento para que mis autoridades lleguen y puedan aclarar este impasse administrativo que tuvimos sobre la comunicación anticipada. Porque ustedes me están diciendo que sí, hubo una comunicación con una autoridad, la cual yo no tengo conocimiento, entonces necesito preguntar eso. Me queda claro, Capitán, yo le pido un favor. Me quedan unos minutos, yo pregunto ahora por radio, y si ustedes necesitan algo, también yo puedo hacer ese pedido. Un ratito, una consulta. Este es miembro de la FTC representando a la Fuerza Armada. Tenemos un superior que le corresponde a la Policía Nacional en este lugar. Pues cuando se tratan de situaciones como esta, nosotros tenemos que dejar documentada con la Policía Nacional lo que ha ocurrido. Y en este caso, bueno, perfecto, nosotros no vamos a avanzar, no vamos a retroceder, pero yo necesito que se le abre un alta de lo ocurrido. Yo necesito documentar eso. No hay problema, tenemos un compañero de la Policía Nacional, porque usted sabrá que la operación de defensa interna se hace en conjunto con la Policía Nacional. Y la Policía procesa. El que es el oficial primero, es el representante de la institución de la Policía Nacional. Cuando vengan mis superiores, también puede que venga el asesor jurídico, también puede que vengan otras autoridades más importantes. Y si ustedes quieren labrar todo tipo de actas, tengan por seguro que las vamos a hacer, porque ese es nuestro procedimiento normal para cualquier situación que tenemos acá. Le pido, Capitán, que me informe, le pido, Capitán, que me informe, ¿qué tiempo tarda esto? Con todo respeto, nosotros lo que queremos es, lo que usted nos dijo, que quedó grabado en un video ahí, sea plasmado en un alta, como un alta de manifestación de la delegación, para que podamos nosotros acceder a un documento oficial de las autoridades que legalmente están constituidas en la zona, para poder nosotros elevar a las autoridades competentes lo que es nuestra situación jurídica con relación a quedarnos acá. No, no que se ponga el carácter detenido, pero que se ponga el término que usted utilizó. No poder avanzar, no poder retroceder. Nada más eso estamos pidiendo, que sea labrado en un documento. El acta va a ser labrado ni bien ni comprado. Ahora voy a consultar instrucciones. Acá como les dije, tengo un compañero de la Policía Nacional. Estas operaciones, tanto las militares y los policías, por nuestra legislación están completamente avaladas. Las hacemos indistintamente, tanto militares como policías, en marco de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, el decreto que reglamenta la ley. Y por eso les pido unos minutos de paciencia para que yo pueda comunicarme con mis superiores, para ver si es que, como ustedes saben, yo no recibí la comunicación de eso que me habían dicho. Y puedes comunicarte con ellos ahora. Así que, si me permite, me voy a hacer la...